Hola amigos, antes de empezar con el tutorial, muchas gracias a las personas que me enviaron sus dibujos. Les mando un saludo, ellos son Ulises Lea, Andrés Angarita, Eric Tapia, Gabriel Villarreal, Mauricio Plata y Laura Sánchez. Este es el papel que elegí para este video usando los colores de la caja de Prismacolor Premier de 150. Aunque iré mostrándoles los colores que voy usando, ya saben que pueden sustituirlos por cualquier otro que ustedes tengan. Aquí lo importante será darle volumen al rostro a través de las luces y sombras y también lograr que la unión entre los diferentes colores del rostro sea sutil. Al menos en las primeras capas de color en este tipo de papel, siempre trato de mantener la punta del color bien afilada para poder saturarlo mejor. Para mezclar bien los colores, hay que presionar el lápiz algo fuerte. ¡Gracias! Voy cubriendo la nariz con estos colores, pero necesitaré cubrir primero este lado para darle volumen y que la transición de colores sea sutil. Para unir dos colores con el color más claro, invado un poco el área del color más oscuro. Después encima el color más oscuro sobre el claro, pero con menos presión. Al final elijo un tono medio para mezclar ambos colores, pero solo en la intersección. Algún azul o morado oscuro o un café te ayudará para las sombras sobre el rojo. Puedes usar el color amarillo o un rosa para los tonos más claros que el rojo. Sobre el amarillo puedes usar un azul o morado claro para las sombras y el blanco para los brillos y así dar el efecto de volumen. ¡Suscríbete al canal! Para agrisar un color en una superficie de grano fino lo que haría sería primero cubrir con el color que quiero agrisar y después encima un color gris. Pero por este tipo de textura, si lo hago así, el gris cubriría el otro color. Así que primero pasaré una capa con el color gris e iré agregando los demás colores. Para mezclar y cubrir lo más posible el color del papel, uso el 1056 con la punta afilada y manteniendo el lápiz casi vertical. Al ir encimando los colores de acá hacia acá, al igual que en la barbilla, encimo los colores oscuros sobre los claros pero con menos presión. Como los colores de la nariz son un poco grisáceos, pasaré el 1056 sobre toda esta parte y con el 1019 mezclaré los colores. ¡Suscríbete al canal! Después del verde aqua y el azul mezclo con el 1052, sobre todo en las intersecciones. ¡Suscríbete al canal! Para el cabello usé como base un marcador negro permanente. Al final decidí encimar otro marcador. El color de este marcador se asemeja más al negro de lápiz de color que estoy usando. Paso el azul claro sobre la orilla del azul oscuro para difuminarla un poquito. ¡Suscríbete al canal! 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 Este tipo de papel de superficie media sería más útil para cuando queremos lograr texturas más pronunciadas o queremos dejar ver el tono del papel debajo de las capas de color. Para este dibujo creo que lo ideal hubiera sido un papel de superficie suave. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.